Bueno, era antes, pero ya yo no estoy bien pelota, ya. ¿Te quiero matar? No, no, yo soy amigo de todos los ilusos, ya, ya eso era antes, en el pasado, ya. ¿Qué te opinas de Fautomata, que ha criticado mucho a la nueva generación de humor? ¿Tú entiendes que usted no lo está reportando? Bueno, las opiniones de cada quien, yo respeto lo que dice cada quien, ¿me entiendes? No lo veo, para mí Fautomata tiene mi respeto, independientemente de lo que diga, tiene mi respeto, porque es una persona que admiramos y quizá es un ejemplo a seguir de mucha gente incluyéndome a mí, ¿me entiendes? Pero lo que él diga no quita la admiración que él tenga, ¿me entiendes?